Cantábamos, confiamos en el Señor y la canción decía has abierto el mar y sé que lo volverás a hacer Esa canción me gusta mucho de hecho, ahorita si la toca, si, va Vamos a abrir nuestra palabra, la Biblia Hoy tengo un mensaje muy, 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 muy bueno Y vamos a Ezequiel 22, 30 Y no te vayas a asustar porque Ezequiel es un poco fuerte Pero palabra viva es una iglesia fuerte Y más ahorita en ayuno, más ahorita los que están hambriados y que vinieron Ahorita hay un propósito para ti, ¿cuántos lo creen? Hay un propósito para ti como persona y hay un propósito congregacional Y estamos esperando la visión de este año El año pasado fue de bendición y no solo para ti, fue de bendición para allá afuera Palabra viva se posicionó porque hasta plantamos árboles, dimos dos mil cenas Y todo gracias a ti Gracias a que creíste en la visión del año y a que cumpliste los retos Aunque al final tal vez ya estábamos, hay tantos retos Pero los cumplimos y fuimos bendición allá afuera Dios tiene un propósito para ti hoy Y si estás ayunando también Si no estás ayunando todavía te quedan dos días Y espero que esta palabra te inspire para acompañarnos en el ayuno Porque estamos buscando la presencia de Dios para todo el año Estamos buscando la bendición de Dios El año pasado dimos, ahora nos toca Amén Dice Ezequiel 22, 30 Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí A favor de la tierra para que yo no la destruyese y no lo hallé No me gusta la última parte Pero la última parte donde dice Dios y no lo hallé Es una oportunidad Si el versículo terminara en destruyese Ahí hubiera quedado la historia Porque quiere decir que lo encontró O que en los próximos capítulos sale el desenlace Termina el clímax Pero al continuar y no lo hallé Quiere decir que el Señor aún está buscando Así como nosotros estamos buscando la presencia El Señor está buscando a alguien que se ponga en la brecha No estamos aquí por casualidad No estamos aquí para cumplir un miércoles Nomás porque no tenemos nada que hacer Estoy seguro que la gente está ocupada Algunos vienen del trabajo directamente Algunos tienen cosas que hacer ahorita Y están dedicando su miércoles aquí en la búsqueda de la presencia Porque el Señor tiene un propósito para ti Y dice la palabra Que se pusiera en la brecha ¿Qué es una brecha? Es un pedacito Un corredor angosto ¿Cuántos han visto la película de 300? Es una buena película No hace mucho mi papá le hizo referencia también Porque es una excelente película Con muy buenas imágenes Y el chiste es que 300 hombres se ponen en la brecha Contra un ejército inmenso Y de hecho en las imágenes se ve así el ejército Hasta quien sabe dónde Y nomás 300 hombres a resistir Que no fueran destruidos Eso es una brecha Y me gusta esa película Porque uno sale inspirado Uno sale inspirado para ser Para ser hombre Para ser rudo Y hay veces que es necesario ver ciertas películas Y yo recomiendo Que a veces veamos películas Que ya vimos que las volvamos a ver Para volver a agarrar inspiración Porque un cristiano inspirado Es diferente ¿Sí o no? Un cristiano inspirado Es apasionado Un cristiano inspirado Tiene palabra de bendición No se decae Un cristiano desanimado Puede ver lo malo de la vida Y lo ¿Por qué el Señor me trata así? ¿O por qué no soy cristiano? Pero un cristiano inspirado Bendice Incluso trata diferente A su cónyuge A sus hijos A sus vecinos ¿Sí o no? Un cristiano inspirado Y apasionado No solo trata diferente Sino que inspira Hace un movimiento La gente lo ve Y lo conoce Hay un comercial Y no hace mucho Lo platicamos En la radio En el programa Que tenemos Moser y yo En la radio Moser ¿Dónde estás? Y había un comercial Antes de Volkswagen Donde Llega así En su carrito No sé si se acuerdan Y el de la caseta Le pregunta Ah, ¿qué tal señor? Tal ¿Cómo se encuentra hoy? Y él responde Estupendo Y se queda el de la caseta Ah, pues estupendo Como que no le habían Dicho esa palabra antes Como que siempre decían Bien Tal vez Ah, normal Pero se quedó estupendo Y él dice Y se va Y empieza a decir Ah, estupendo ¿Cómo estás? Le pregunta el de la tienda Creo ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo estás? Estupendo Y el de la tienda también ¿Sí lo han visto? Levanten la mano Al que se acuerda O no ven tele Puro Netflix Ah, ya no Jogma Y así se va Y la de la tienda Se va a no sé dónde A otros lados Y le preguntan ¿Cómo estás? En la cordialidad De la vida cotidiana Y lo estupendo Porque se le quedó Pegada la palabra Y empezamos a decirlo Ah, en la radio El caso es que Da una vuelta Increíble Y llega otra vez El del mismo carrito A la caseta Y abre la ventana Para saludarlo Y le pregunto Al de la caseta ¿Cómo estás? Y el de la caseta Responde Estupendo Y usted Y usted Magnífico Y eso es un cristiano Inspirado Tiene palabra De bendición En cosas así Tan sencillas Y provoca Movimiento El Señor Está buscando Quien se ponga En la brecha Pero un cristiano Inspirado Apasionado Que esté ayunando Que busque La presencia Del Señor Porque dice Yo me pongo En la brecha Por mi ciudad Me pongo en la brecha Por mi familia Me pongo en la brecha Por mi iglesia Y ponerse en la brecha No solamente Es juntarse Interceder Aunque sí Pero es dar la cara Es atreverse A pelear Es atreverse A decir Yo quito Netflix Aunque Vea todo el día O mis hijos Vean todo el día Es atreverse A luchar Por tu iglesia Hace falta esto Recoger Acomodar Limpiar Bajarle al baño O escuchar De allá afuera Y pelear Por tu iglesia Vamos a ver Tres puntos Y uno es En la brecha Por tu familia Vamos a Deuteronomio 6 6 Dicen amén 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 O sea Dicen amén Cuando ya lo tengan Ya lo tienen Deuteronomio 6.6 Y dice Y estas palabras que yo te mando hoy Estarán sobre tu corazón Y las repetirás a tus hijos Y hablarás de ellas estando en tu casa Y andando por el camino Y al acostarte y cuando te levantes Y estas palabras que yo te mando hoy Y dice En la brecha por tu familia ¿Qué quiere decir esto? Hermanos cristianos Apasionados, inspirados El versículo empieza Y Dios le está diciendo estas palabras Que te mando hoy ¿Qué es necesario primero? Tener comunión ¿Cómo vas a recibir estas palabras Si no hablas con Dios? ¿Cómo vas a recibir esta revelación Si no lees su palabra? ¿Cómo vas a llevarla a tus hijos? Dice el versículo Si no la lees tú primero Como varones Como padres de familia Como mujeres Es necesario ponerse en la brecha Por su familia Primero por sus hijos No habríamos de luchar Por lo que tanto nos ha costado Los hijos cuestan dinero Un montón ¿Cuántos dicen amén? O sea Ahora el ratón de los dientes Trae de a 200 pesos A mí me dieron 10 pesos Ya no trae A mí me dieron 10 pesos ¿Va? Cuestan La familia cuesta No habríamos de luchar por ella Hay un personaje de la Biblia Que me gusta Y es Job Job intercedía Todos los días Por sus hijos ¿Qué nos cuesta a nosotros? Job ofrecía sacrificios Diariamente Por sus hijos Por lo que hubieran hecho Y lo que no hubieran hecho Por lo que hubieran pensado Pero más allá nosotros Que Job Ofrecemos Intercedemos por ellos Pero los enseñamos a ellos Porque ese fue el problema de Job No le enseñó a sus hijos Pero este versículo Te está diciendo Y los repetirás A tus hijos Primero Hay una Relación con el Señor Para recibir la palabra Que tenemos que dar A nuestros hijos La palabra con la cual Educar La palabra De fortaleza De sabiduría Para interceder Por nuestra familia Y defender A tu familia No solamente es Digo Defender a tu familia No es lo que uno Podría pensar Andarse peleando Con el vecino Que dijo Ofendió O puso el bote de basura Donde no era O no lo regresó O tiró Algo ahí En tu territorio O vio feo A tu esposa O el hijo De tu vecino Se peleó Con tu hijo Eso no es Ponerse en la brecha Andar peleando Por cosas Que no valen la pena Ponerse en la brecha Es pelear Por la salvación Pelear por la bendición Pelear por la prosperidad Pelear por la sanidad Pelear contra los ataques Del enemigo Pelear contra tu hijo Que no quiere venir Pelear contra tu hijo Que no Que tiene ciertas Ideas Que aprendió En la escuela Una de las reglas Que hemos aprendido Nosotros como papás Es que Nuestros hijos No son nuestros amigos Veráchen Que nuestro trabajo Hasta que ellos Estén grandes Es que nos odien Si es un chiste Hermano Ríase ¿Por qué? Porque no los vamos A dejar ser Los vamos a educar En la palabra Aunque se resistan Porque todos se resisten ¿A poco ustedes Llegaron Facilito? Algunos los engañaron Para venir Varones ¿A poco no habrías De pelear por tu esposa Que tanto te costó? Que tanto tiempo Tanto dinero Tantos poemas ¿Quiénes de aquí Escriben poemas? Los orgullosos Mujeres ¿Quiénes les escribieron Poemas a sus maridos? Los poemas Todos chafas Sin rima O copiados De algún lado Así dedicando Poemas de Neruda Así ¿Cuántos Componían poemas? ¿Verdad Chani? Dijo que no Tanto que te costó Varón No habrías de pelear Si alguien se la quiere llevar Si alguien viene Y le insulta No te agarras a golpes Dependiendo del cale Del seguido ¿Verdad? Obviamente ¿Si o no? ¿Si o no? Como David A pedraza y de lejos Dependiendo del Del tamaño Varones Nos ha costado De lo que Dios ¿Nos esposas? ¿Cómo que no? ¿Has esposo? ¿Y las mujeres se sienten? ¿Por qué? Como antes, ¿cuántos varones les dijeron que no? ¿Te dijeron que no? Claro, y te cuesta la insistencia. Por eso nos sorprendemos si vemos a un tipo tan horrible, tan feo, tan mal, con una mujer muy bonita, porque seguro le costó, ¿a poco creen que es día gratis? Pero ya no es así, ya que tiene que ser consensual y tiene que firmar un contrato primero, antes de salir y no sé qué tanto, pero antes costaba, en la vieja escuela costaba regalos y cartitas de admirador secreto, ¿sí o no? Antes los hombres vivíamos por el salmista que decía, dime que no pensando en un sí y déjame el otro a mí, ¿verdad? Porque si se me pone fácil, el amor se hace frágil. ¿Sí o no? Y costaba. Y hablando de costar, no les he platicado nunca la historia de cómo nos conocimos Chani y yo. ¿Lo saben? ¿Sí les interesa? Chani y yo nos conocimos en la universidad y no lo voy a hacer muy largo porque tengo muy poquito tiempo, me quedan 15 minutos y quedan todavía dos puntos, pero nos conocimos en la universidad. Yo estaba con un amigo sentado en la cafetería y llega Chani desde un pasillo largo y viene caminando directamente hacia nosotros y cuando llega ni me voltea a ver, ni me saluda. Y eso que venía a mi iglesia, ¿eh? O sea, venía palabra viva porque con el muchacho que estaba hablando era de su barricada. Y llega y lo saluda y le oye que la barricada es donde mismo, no sé qué hablaron la verdad. Y yo, miren, se está haciendo la difícil. ¿Quién es esta que ni me saluda? Obviamente sabía quién era. Y pues Chani, ni volteando, yo estaba de este lado y Chani así platicando. Blu, 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 ya, quién sabe qué tanto. Y yo esperando ahí educadamente, siendo ignorado totalmente, ni la cortesía de saludar tuvo. Y yo, miren, ese Chani ya termina de platicar y se va a sentar, pero se va lejos. Y yo me le quedo viendo, no me está viendo y yo sé. Y digo como buen hombre cazador, si voltea, es que si quiere. Y llegando al final de su mesa Volteó así de rojo Y yo Y ese fue el inicio Del cortejo Se hizo la difícil No me quiso saludar Se hizo la interesante Y después de mucho, mucho tiempo De regalos De mensajes De muchos nos Pensándose en Cis Le dije que si a Chani Me conquistó Y véanme Amarrado, mandileando Vámonos Con unos hermosos hijos La suegra se queda así Costó, ¿verdad suegra? Costó ¿Cómo no habríamos de pelear De interceder Por lo que es nuestro? Varón Hay mujeres ¿A poco no habrías de interceder Por tus hijos Si te costaron? Te costaron dolor Te costaron parto Nueve meses Y todavía el tiempo De criarlos De educarlos De que te despierten En la noche De que cuando son bebés Te despierten a patadas O a golpes en la cara De que de alguna forma No sepan dormir Derecho Si no se tengan que voltear A mí no me molestan A Chani sí De alguna forma Los he educado también Que me respetan Mi espacio Pero a Chani Téngale A veces he tenido que dormir En el suelo Amor Porque cuestan No habrías de luchar Por ellos De interceder De orar De ofrecer sacrificios De enseñarles La palabra Dice el versículo Y las repetirás A tus hijos Y hablarás De ellas Estando en tu casa Necesitas estar En tu casa Sé que tenemos Que trabajar Pero se necesita Estar En la casa Para interceder Por la familia Y andando Por el camino Me gusta La Biblia es Para andar Por el camino Tienes que caminar Tienes que seguir Una visión Tienes que saber A dónde vas A dónde voy a llevar A mi familia Cuál es nuestro Propósito familiar Y los llevas Y mientras vas De la mano Con tus hijos Vas diciendo bendiciones Y vas declarando Lo maravilloso Que es el Señor Y lo poderoso Que es nuestro Dios Y por qué Le estamos siguiendo Para que tus hijos Crezcan y digan Ese es el Dios De mi papá Y por algo Y no te avergonzarás Y tus hijos verán Que eres cristiano Y que eres íntegro En medio de tu familia Que no es secular En medio de tu trabajo Y tus hijos Te admirarán Y los estarás Llevando por el camino Y al acostarte Y cuando te levantes Confesando las maravillas Constantemente De aquel que nos salvó Aunque uno tenga hambre En la brecha Por tu iglesia Vamos a Santiago 5.16 Por favor Amén Confesaos Vuestras ofensas Unos a otros Llorad Unos por otros Para que seáis sanados La oración eficaz Del justo Puede mucho Interceder Por los hermanos Interceder Por su sanidad Interceder Por su prosperidad Porque si todos Vamos juntos En una sola visión Avanzamos más rápido Llegamos más pronto Tenemos energías Estar jalando Gente es pesado Pero si todos Empujamos Llegamos Y sé que si estás aquí Es por eso Y si estás aquí Esta palabra Es para ti Porque estamos En ayunos juntos En una visión Empujando Buscando Reunidos En su nombre Y déjame decirte Lo que dice El secreto De tu sanidad El secreto De tu prosperidad El secreto De tu petición Está en la oración De tu hermano Dice la palabra Orad Unos por otros Y serán sanados El secreto De tu sanidad De tu milagro Está en tu oración Por tu hermano Unos por otros Y juntos Seremos prosperados Juntos Seremos benditos Y me gusta Porque un ejemplo Es Abraham ¿Se acuerdan Cuando Abraham Oró por el vientre De las estériles Aún cuando su esposa Era estéril? Delante del rey El señor Cerró los vientres De las mujeres Del reino Y él tuvo que orar Interceder Por fertilidad Pero su esposa No tenía hijos Y Dios Y Dios Y Dios lo escuchó Y esa fue la razón De su bendición De su sanidad Unos por otros Estando orando Unos por otros Constantemente Intercediendo Por el dolor De tu hermano Que hemos tomado Como nuestro Por las necesidades De la persona Que tienes a un lado Es tu hermano Es familia Y si hiciste Esa palabra viva Cuando te dieron Tu folletito Decía bienvenido A la familia Y el pastor Tony Me ha tocado Decir De la familia De la cual Ya no sales Como en la mafia Pero no digan Que dije eso No digan A mis papás Defender A tus hermanos Interceder Por ellos Y no solo eso Por tus líderes Porque la bendición Cae y fluye De la cabeza Hasta ti Tú quieres ser bendito Quieres ser prosperado Tienes que buscar La prosperidad De tus líderes De tus líderes Inmediatos De los que están aquí Sentados adelante De la alabanza Para que fluya La alabanza Y tú estás intercediendo Constantemente Incluso Chani Yo le pedí Tú no escuches el mensaje Tú ora por mí Para que no No diga algo que no Y ahorita Mirena Está ahí agachado No estaba Intercediendo Por tus pastores Que son maravillosos La verdad O sea Fácil Fácil No porque sea mi papá Pero la verdad Es que Es un reto Para nosotros Mis hermanos Y yo estar aquí Parados Porque sabemos Que no predicamos Como mi papá Déjenme me bajo Hermanos Ya vamos a Ya vamos a Ya mejor termino Hagan de cuenta Que Jesús los ama Vámonos ¿Cuántos reconocen Que esta es su casa? Ese amén Estuvo chido Defender su casa Interceder su casa Cuando allá afuera Quieran venir a hablar mal En él No prestamos oídos No prestamos oídos A que quieran hablar mal De nuestra casa Así de tu casa Imagínense que llegue Invites a alguien Oye Vente a comer Y lo aclaró Mira que horrible Entrada tienes Y tú le preparaste comida Y tu invitado Mira Oye pues Ya pásale algo aquí Mira el polvo Te quedaría mal Cuando has tomado Palabra viva Como tu hogar Lo defiendes Porque la gente Que habla mal Es la gente Que no hace nada La gente Que no está ocupada La gente Que tiene tiempo libre La gente Que no ama La gente Que no tiene Una visión Quiero que se te grabe Esto Porque tu visión Define tu acción Cuando tú sabes A donde vas Con tu iglesia Cuando tú tomas La visión Que vamos a tener Este año Y sabes cuál va a ser El propósito De este año Tú actúas Y traes despensa Y te juntas Para repartir Y vienen los jóvenes Y se ponen aquí Para dar las cenas Entonces tu acción Es definida Por tu visión Y la gente Que carece O que tiene Miopía espiritual Es la que simplemente Habla Y no nos podemos Enojar con un ciego ¿Verdad que no? ¿A poco nos enojamos Porque el ciego No ve? Es una indiscapacidad Lo tomamos de la mano Y lo guiamos Si te encuentras Ve la noche estrellada Y ayer te dirán ¿Qué tiene de hermoso? Son puras manchas Porque no alcanza a ver Pero no nos enojamos Sino que lo guiamos Y lo tomamos Su dolor Como nuestro dolor Porque el que habla mal Algo necesita Y le falta inspiración Le falta pasión Pero nosotros Tenemos suficiente Para contagiar Vamos a Proverbios 11.11 En la brecha Por la ciudad Y yo voy a terminar Listos Por la bendición De los rectos La ciudad Será engrandecida Más por la boca De los impíos Será trastornada ¿Qué estás hablando? ¿Cómo estás intercediendo Por tu ciudad? ¿Eres acusador? ¿Eres de las personas Que se queja del gobierno? ¿Eres de las personas Que se queja de los hoyos? ¿O eres de las personas Que sale con una palita Y la tapa Y le pone tierrita? ¿O eres de las personas Que simplemente habla Y dice cosas? Todos tenemos una opinión Política Eso es seguro Todos habitamos En esta ciudad Y tenemos una opinión Política En acuerdo O desacuerdo A las cosas Que están sucediendo Pero hay una línea Entre reconocer Las necesidades Que en el colegio Me han enseñado Que no son necesidades Sino oportunidades A la crítica O tener una opinión O tener una opinión Es muy diferente A vivir criticando Porque uno Cuando tiene una opinión Puede de todos modos Bendecir Puede de todos modos Interceder Puede de todos modos Hablar bien Aunque no estemos De acuerdo Amén Y dice El versículo Por la bendición De los rectos La ciudad Será engrandecida Si juntos Constantemente Estamos bendiciendo Esta ciudad No solo en acciones Sino también Declarándolo en palabra Y eso Expresándolo a los demás Contagiando Estos ánimos buenos Estas buenas palabras Por nuestro gobierno Por nuestra ciudad Por lo bonito La gente empieza a cambiar Y los ánimos Empiezan a cambiar Si o no Y lo dice la palabra Será engrandecida Jesús dijo Dada al César Lo que es del César Y a Dios Lo que es de Dios Y yo me pregunto El Señor Jesús Nos enseña A ser responsables Con nuestra ciudad Aún Cuando la ciudad No sea tal vez Lo mejor Te enseña A pagar tus impuestos Aún y cuando A lo mejor No sean bien administrados Y me pongo a pensar ¿A poco tú crees Que la Roma De Jesús Era la mejor Roma Era la Roma Era la Roma Era la Roma más justa Era la utopía De la democracia Claro que no Por favor La vida y la muerte De una persona Se definían Por aplausos Si fueran Libre ¿Qué harás? ¿Qué harás? Y lo Pues si salgo Libre Ya había Al de enfrente Que trae unos Papos bien chulos Ahorita me lo tumbo Y la gente Barrabás Barrabás Jesús Si sale libre ¿Qué harás? Y Jesús guardó silencio Porque Jesús Tenía un propósito Y esa era la Roma De Jesús Y Jesús No se quejó Jesús dijo Dar César Y cumplir Y Jesús No habló mal Jesús guardó silencio ¿Si o no? Es nuestra bendición La que levanta Esta ciudad Es nuestro amor Por esta tierra ¿Tú qué dices? ¿Qué declaras? De Chihuahua Bendición La tomas también Por hogar Los chihuahuenses Somos orgullosos ¿Si o no? Y los chihuahuenses Decimos Esta es Mi tierra norteña ¿Va? Brava Como un león Herido ¿Si conocen Ese salmo? No me acuerdo Quien lo escribió Pero creo que si lo vi Creo que es el 22 Dulce como una canción Chihuahua ¿Y luego cómo termina? Qué bonito es Chihuahua Qué bonito es Chihuahua Pongámonos de pie Jesús Jesús nos puso un ejemplo Es más El propósito de Jesús Era ponerse el ejemplo De lo que es estar en la brecha Jesús dio la vida Por ti y por mí Jesús murió Para que tú tuvieras La oportunidad De este momento De estar ayunando Buscando su presencia Jesús dijo Yo soy el camino La verdad y la vida Y nadie va al Padre Si no es por mí Quiere decir Que no importaría Cuánto ayunáramos No importaría Cuánto sufriéramos No importaría Si muriéramos No veríamos al Padre Jesús Tuvo que Venir A ponerse en la brecha Y sufrir por ti Y por mí No habríamos Nosotros de hacerlo Por nuestra familia Nuestra iglesia Y nuestra ciudad No habríamos nosotros De buscar la presencia Del Señor Para llevarla Allá afuera Para llevarla A nuestras casas Y convertir Aquel que lo necesita A nuestro cónyuge A nuestros hijos A nuestros papás A nuestros primos Porque estoy seguro Que tú conoces Alguien que necesita De la respuesta Y de Jesús Alguien que tú No has traído Aún aquí Y el pastor te dice Tú tráelo nomás Tan fácil Como invitarlo Cerremos nuestros ojos Hermanos La verdad Siento una responsabilidad Bien grande De ponernos en la brecha Y hablar Y bendecir De interceder Y tener palabra Correcta Pide al Señor Señor Estamos aquí reunidos Por favor Padre Para que de ti Fluya sabiduría Y yo poder hablar bien Poder bendecir Poder luchar Poder interceder Por mi familia Primeramente Porque como tu palabra Dice Yo seré salvo Seremos salvos Yo y mi casa Pero porque haré El trabajo necesario Para que mis hijos Conozcan De tu palabra Para que mis hijos Conozcan De tu Espíritu Santo Para que mi familia Este entregada Y mi casa Te sirva Totalmente Y haré trabajo Por mi iglesia También Porque comparto Una visión Con mis hermanos Intercederé Por ellos Porque su dolor Es mi dolor Y porque juntos Avanzamos Porque su sanidad Es mi sanidad Porque su prosperidad Es mi prosperidad Y no habrá Palabra mala Ni de maldición Para mi prójimo Sino que Constantemente Hablaremos bien Y hablaremos Tu palabra Señor Y bendeciremos Esta ciudad Constantemente Todos los días Hablaremos bien De nuestra ciudad De nuestra casa De nuestro hogar Y tomaremos Las riendas Y bendeciremos Y participaremos Y seremos de bendición A nuestra comunidad A nuestra colonia Y allá afuera Verán que somos Cristianos Completos Que sirven Y bendicen Porque tu has sido Un gran ejemplo Señor Porque entregaste A tu hijo Por nosotros Y porque es el ejemplo Más grande De alguien Que se pone a la brecha Y da su vida Por quien ama Te damos gracias Padre Por la bendición De estar aquí Porque nos permites Hacer un compromiso Contigo Papá Porque nos has Bendecido Señor Y porque nada Nos ha faltado Y porque tu amor Es abundante Porque tu gracia Es abundante Y nos permites Constantemente Empezar de nuevo Señor Te damos gracias En nombre de tu hijo Amado Cristo Jesús Amén Dere un aplauso Hasta se me va Y rapidín Porque ya son las ocho Y yo sé que se quieren Ir a cenar Vamos a recoger Ofrendas y diezmos Cuantos están agradecidos De todo lo que el Señor Nos ha dado Pueden tomar su lugar Claro Para que agarren Sus bolsas Porque el Señor Es bueno Y porque tenemos Sobre abundancia Que se nos está Quedando en el refri Si o no Quienes antes Del ayuno Hicieron mandado Quien cometió Ese error Y ahí se le está Quedando el salchichón Chimex Que es el primero Que se hace malo Se pone Eurito de las orillas Amén Están listos hermanos Agradecidos Con el Señor Siempre me gusta La palabra Cuando el Señor Te reta y te dice Probadme ahora En esto Si no Se abriré Las ventanas De los cielos ¿Quieres bendición? Reta el Señor Reta el Señor Con tus ofrendas Y tus diezmos Y dile Señor Si no me bendices No te vuelvo a dar Eso dice el Señor Eso es Probadme ahora En esto Y no solo De agradecimiento Sino porque Queremos bendición Amén Vamos a orar Señor Te damos gracias Padre Por la oportunidad Que nos has de estar aquí Trayendo ofrendas Y diezmos En agradecimiento A lo bueno Que tú eres